Hola, buenas tardes a todos. El tema de la charla de hoy, que no aparece por ahí, es exactamente Ortega y Diltai, o sea Ortega y Gasset y Wilhelm Diltai. En las fechas fundamentales y para situar a Diltai, Diltai nace en 1833, es decir, 50 años antes que Ortega, y muere en 1911, un pensador alemán del que Ortega dirá que es el filósofo más importante de la segunda mitad del siglo XIX. El año pasado, en el 2020, es decir, al terminar el seminario Orotava del curso 1920, di una charla que se titulaba La filosofía de la vida en nuestra actual concepción del mundo. Algunos tuvieron ocasión de asistir a aquella charla. Y en las palabras finales, digamos de salida, porque no fueron ni siquiera minutos, sino muy rápidamente, al final, yo nombré a Ortega, es decir, algunas de estas ideas a las que se refería Maka, que están contenidas en ese artículo, de Adán el Paraíso, que me parece, luego hablaré un poco de él porque me parece muy interesante, y nombraba también a Diltai, es decir, que yo hablaba de una corriente que venía del siglo XIX, habíamos estado hablando más detenidamente de Schopenhauer, pero también hice, y de Nietzsche, hice alusión a Diltai como alguien que quedaba ahí en medio entre Schopenhauer y Ortega, porque teníamos previsto, efectivamente, hace ahora un año, es decir, en el otoño, en septiembre del año 2020, llevar a cabo este seminario sobre Ortega, que no se pudo realizar en su momento. Ese autor, digo, al que nombré, era muy importante, bueno, tan importante en esa secuencia que yo trataba un poco de rastrear o de reconstruir en mi charla del año pasado, que la palabra clave que aparece allí, nuestra actual concepción del mundo, ese concepto de concepción del mundo, de cosmovisión, de idea del mundo, que es un término difundido y que todo el mundo relaciona, quizás no es muy rigurosa la atribución, pero que todos atribuimos, Beltanschauung, la palabra alemana, se la atribuimos precisamente a Diltai, ¿no? Es decir, que era necesario el año pasado, digo, aunque fuera fugazmente, en las palabras de salida de aquella charla, por lo menos nombrar a Diltai, decir que era una fase o un momento importante en esa tradición, en esa corriente de pensamiento, que ponía la vida, como Ortega, ¿no? Como habíamos visto en Ortega, que ponía la vida como última radical fundamento de todo conocer y de la existencia, por supuesto. Diltai, por lo que me dice Alberto, al que por cierto le pido perdón porque no planteé muy bien estas cosas de informática y le agradezco el trabajo que se ha tomado en facilitar todo esto. No alcanzan a leerlo, ¿no? Pero bueno, recordaré las fechas fundamentales. Wilhelm, digo, nació en el año 1833, dato fundamental, hijo de un pastor protestante. Y el padre lo animó a que estudiara teología y efectivamente lo hace en el año 52. Está en Heidelberg, en un solo curso, y en ese momento se interesa por la filosofía. Al año siguiente se va a Berlín y allí completa el currículum teológico, pero estudia filosofía y un dato fundamental que va a ser muy importante en toda esta vida y en toda la cultura del siglo XIX, es que digo que en Berlín conoce, incluso personalmente, pero vamos, sobre todo la obra de los principales representantes de lo que se llama la escuela histórica. Son grandes figuras. Ese es un dato que hay que tener en cuenta para entender lo que vamos a leer a continuación. Y es que en ese momento, todo esto se inserta en lo que estábamos diciendo el año pasado, ¿no? Es decir, en ese momento, la humanidad, porque se puede decir así, la humanidad da un paso trascendental en su autoconocimiento. Es decir, donde los viajes, habíamos dicho, los viajes de las grandes navegaciones y luego sobre todo el viaje de Colón y luego los viajes de circunnavegación transformaron nuestra visión del mundo, pero de la forma, digo, más directa que pueda haber. Es decir, es un impacto tremendo en la civilización, en nuestra relación con la cultura, porque no era una construcción abstracta, científica, teórica y tal. No, 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 sino que es que efectivamente la Tierra era esférica porque había habido unas personas, por cierto, ahora estamos cumpliendo los cinco siglos, ¿no? que habían dado la vuelta a la Tierra. Habían dado la vuelta a la Tierra. Bueno, indudablemente en todo ese proceso que va de Copérnico, Galileo y Kepler y Newton, indudablemente, claro, la teoría de Newton, la teoría de la gravitación universal de Newton, pues indudablemente trasciende incluso a una opinión más o menos ilustrada, aunque no tengamos los conocimientos matemáticos suficientes para entender aquellas ecuaciones, ¿no? Pero entendemos que efectivamente hay en el universo unas energías y que una de esas energías, la fundamental, es la gravitacional. Bueno, y a principios del siglo XIX van cuajando unos pasos también muy importantes en el campo de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, en la historia. El siglo XIX se va a convertir, ¿no? Es una de las frases esas probablemente la habremos aprendido en Ortega, que el siglo XIX es el siglo de la historia, ¿no? Esas cosas, esas fórmulas que utilizaba Ortega. Y esto parece que me estoy deteniendo demasiado, pero es que esto es lo que hay que entender. Es decir, que en ese momento un joven, que todavía no tiene ni 20 años, se encuentra en la Universidad de Berlín a unas figuras intelectuales universitarias, a unos investigadores, porque antes que nada son investigadores, que están construyendo unos cuerpos de conocimiento, de conocimiento, si no se quiere decir así, bueno, pues eso puede ser discutible. Él sí habla, Dillte va a hablar de la ciencia, del hombre, de la sociedad y de la historia, la Wissenschaften, va a decir, o sea, va a utilizar la palabra alemana ciencia. Y bueno, piensen, yo qué sé, ahí está Kranen, está Monsen, famoso por la historia de Roma, y dénse cuenta de que en ese momento está teniendo también un desarrollo fundamental, que esto va a ser también decisivo para Dillte, la filología. Pero trascendental, claro, para poder entender de verdad lo que están diciendo los textos griegos. Y se está terminando de levantar la cultura griega a un hecho muy especial, singular e incomparable en la historia de la humanidad. Esto hoy nos parece, bueno, eso lo sabemos todos, Grecia es el comienzo de todo. Sí, pero en el año 1780, 1790, 1800, 1810, 1820, que es cuando estamos ahora siguiendo a Dillte, esto no era así. Entonces, frente a todas las corrientes o formas o creencias, creencias tradicionales, se han levantado unas ciencias sólidas y a eso es a lo que luego se va a enfrentar Dillte. Bueno, en su vida, quizá conviene recordar que en 1856 predica, ya termina la carrera eclesiástica, predica un sermón cerca de su pueblo natal, pero nada más que uno, y abandona la carrera eclesiástica posible, que ni siquiera había empezado, y vuelve a Berlín para preparar la habilitación como profesor. Y un dato muy importante en su vida es que va a trabajar en los archivos de Friedrich Schleiermacher, eso lo ven ahí, ¿no? En el año 60, 64, en el 64 es cuando lee la tesis doctoral también sobre la ética de Schleiermacher, y Schleiermacher murió en el año 33, es decir, en el momento de nacer Dillte, y es cuando muere Schleiermacher en el 33, en el 34, y el yerno de Schleiermacher, Jonas, ha recurrido a Dillte para que lo ayude a ordenar los archivos de Schleiermacher, un importante teólogo y filólogo, que, bueno, tan importante, bueno, luego volveremos a eso. Y que, bueno, en la vida de Dillte, y en la historia del pensamiento moderno, actual incluso, la obra de Schleiermacher es muy importante, ¿no? En el mundo de la hermenéutica. Y la... porque además él utiliza esa noción. Bueno, en el año 64, ahora presenta la tesis, Dillte es habilitado con un estudio sobre la conciencia moral, en los años siguientes, yo no sé si, creo que también trabajó en la enseñanza media, enseñó lógica e historia de la filosofía, en Berlín, y en el 67, es que están un poco dislocadas las líneas de la cronología, es profesor en la Universidad de Basilea, en el 68 en Kiel, está un par de cursos, y en el 70, dato fundamental en su vida, publica el primer tomo de la vida de Schleiermacher. Él mismo estuvo un poco bromeando, ironizando a lo largo de toda su vida, con que tenía pendiente, ¿no?, terminar la vida de Schleiermacher. En el 71, del 71 hasta... hasta el 83, sí, efectivamente, está en Breslau, en el... vamos, que ahora es Polonia, ¿no?, en el sur de Polonia, en la zona de... de habla alemana, en Brodswald, actualmente, y, bueno, son años... claro, no son... son bastantes años de los que estamos hablando, ¿no?, es decir, ya Diltai, en el año 83, cuando vuelve a Berlín, ya como profesor, y es el año en que publica su obra mayor, ¿no?, que aparece ahí, le aparecerá luego lo de la introducción a las ciencias del espíritu, ya tiene, va a cumplir, y tiene, tiene casi ya 50 años, ¿no?, ya tiene, es decir, en la etapa esa de Breslau, es una etapa larga en la que se casa, que tienen los hijos, publica, por cierto, después de la vida de Schleiermacher, que hay un... un libro importante, veas el título que es publica, en el año 75, publica el ensayo acerca, se titula así, acerca del estudio de la historia de las ciencias del hombre, de la sociedad y del Estado. Interesante, por eso, de que se distingue entre sociedad y Estado, porque una de las cosas que, por cierto, yo encontré leyendo en su día a Diltai, es que él, criticando a la filosofía, a los hegelianos, ¿no?, y la filosofía de la historia y todo aquello, dice, claro, es que hemos tardado en llegar a distinguir entre sociedad y Estado, porque muchas veces, cuando se habla, en la filosofía de Hegel, en el idioma se habla del Estado, el Estado no sabemos si se está hablando de lo que nosotros llamamos Estado, es decir, como institución política, o estamos hablando del conjunto, de la institución y del conjunto del país, y esto que digo no es tan raro, porque se habla de los Estados Unidos, pero también hablamos de los Estados que están en las Naciones Unidas, podemos decir naciones, pero podemos decir también Estados, países, y Estados viene a significar en ese caso lo mismo, pero en este caso, y es una fórmula que siempre repetimos, que es la ciencia del hombre, de la sociedad y de la historia, ciencias humanas y sociales diríamos hoy. En el año 83, ya llegamos al primer paso importante, bueno, importante digo, porque no es de un joven, es ya una persona que ha sido llamada a Berlín, a una cátedra de Historia de la Filosofía, muy prestigiosa, y, pues un poco para justificar esa invitación, termina y decide por fin publicar esta introducción, lo que él titula, lo que él decide nombrar, ciencias, introducción a las ciencias del espíritu, y que se subtitula, en la que se trata de fundamentar el estudio de la sociedad y de la historia. Eso se presentaba como una primera parte, esta es la traducción que yo había leído, esta es una traducción de Julián María, y que tiene un primer libro de justificación, precisamente de qué es lo que están estudiando las ciencias del espíritu, vamos, las ciencias humanas y sociales, y una segunda parte, si estas son cerca de 200, pues estas son cerca de 400 más, rastreando a lo largo de la historia cómo la filosofía, la metafísica, dice él, significó una justificación que él siempre rechaza, porque dice que nunca son aceptables, desde la antigüedad, desde la antigüedad hasta el siglo XIX, de fundamentaciones teológicas y teleológicas también, y tal, que realmente no pueden satisfacer a un planteamiento un poco exigente de esta cuestión. Esta famosa obra, que Ortega indudablemente sabía que existía, y que existió y que fue enormemente influyente, la introducción a las ciencias del espíritu, empezaba en su prólogo, empieza el libro cuya primera parte publicó ahora, traba un método histórico con otro sistemático para tratar de resolver la cuestión de los fundamentos filosóficos, es decir, él desde su juventud, ha visto que ha aparecido en la historia de Europa un conjunto de ciencias particulares que se han ido desarrollando, vamos, fundamentalmente, la que le importa, claro, a todos es la cuestión de la historia, porque a fin de cuentas, las otras muchas veces son solo ciencias auxiliares de la historia, ¿no? Como la misma filología, ¿no? Hay que reconocerlo así, y la, la, por eso dice, el método histórico con otro sistemático para tratar de resolver la cuestión de los fundamentos filosóficos de las ciencias del espíritu con el mayor grado posible de certeza, insisto, ciencias del espíritu quiere decir ciencias humanas y sociales, no hay que, no tenemos que, dice, el método histórico, está pensando en los grandes investigadores alemanes de la escuela histórica, el método histórico sigue la marja del desarrollo en el cual la filosofía ha apugnado hasta ahora por lograr semejantes fundamentos, busca el lugar histórico de cada una de las teorías dentro de este desarrollo y trata de orientar acerca del valor condicionado por la trama, ahí aparece ya desde el primer párrafo del prólogo de la Inleitung, esta de la famosa introducción, aparece la palabra Susamen Hang, que significa conexión, este traductor, por ejemplo, Eugenio Inas traduce trama en este momento, él pone una nota a pie de página y dice, en otros momentos traduzco estructura, interdependencia, conexión, y Ortega, igual cuando hable en su artículo extenso sobre Diltai, dirá lo mismo, es decir, esta es la palabra, una palabra que reaparece muchísimo en Diltai, Susamen Hang, porque la conexión, esa es la cuestión de lo que va a tratar de indagar en ese primer libro, en el primer libro, o sea, no en el conjunto de lo que tengo en la mano, sino en lo que él llama primer libro dentro de la obra, y es que él entiende que a lo largo de la historia antigua, y luego en la historia moderna, que empieza, por supuesto, sin duda ninguna, al ir terminando el milenio medieval, hacia el siglo XV, o sea, en la transición del XIV al XV, en ese momento, desde ese momento han ido surgiendo ciencias, o saberes, vamos a decir simplemente, saberes particulares, que han ido desarrollándose, perfeccionándose, pero claro, llega un momento en que, claro, esto de la escuela histórica de los grandes historiadores alemanes, como eso, lo de Monsen, que siempre Ortega volvió varias veces sobre eso, eso de escribir una obra sobre el imperio romano, ¿no? Es decir, estamos hablando ya, estamos, es decir, las investigaciones históricas están ya en otro nivel, efectivamente, una cuestión verdaderamente trascendental, y la, y la, entonces, Diltay lo que dice es que entre, entre esas ciencias, es la primera pregunta que se plantea, vamos, que se ha planteado realmente, ya casi desde la época que había escrito la vida de Schleyer-Mager, se lleva varios, varios decenios dándole vueltas a estas cosas, ¿no? Y viendo que, efectivamente, esas, las ciencias, entre esas ciencias humanas, sociales, o esos saberes particulares, tiene que haber una conexión, tiene que haber una conexión, eso es lo que hay que determinar, cómo están, y de la misma manera que esas ciencias tienen que estar relacionadas entre sí, también, en el, en los investigadores, tiene que haber un fundamento de qué es lo que realmente se está queriendo estudiar, se está realmente solo queriendo narrar acontecimientos, o se está queriendo realmente, por ejemplo, narrar el drama, como dice Ortega, de la vida humana, ¿no? ¿Qué es lo que, cuál es el objetivo realmente de la historia? Y esa, y esa trama, es que, por debajo de los hechos, o sea, la materia de estudio, indudablemente, son los hechos históricos sociales, o socio-históricos, y por debajo está, indudablemente, también la realidad, esa psicofísica del ser humano, ¿no? Donde también hay una unidad, dice él, hay una trama ahí en Susamenhan, de alguna forma, está, ¿no? La vinculación de Diltay a la escuela histórica es muy importante, porque, claro, la escuela histórica va a generar el historicismo, y el, bueno, los que han leído más a Nietzsche saben que, claro, que a Nietzsche lo enfurecía el historicismo, o sea, claro, de cualquier cosa de la que se fuera a hablar, ¿no? Había que, tenía que ser inmediatamente planteada en términos historicistas, es decir, en términos históricos, es decir, que habría que saber qué es lo que se había dicho sobre eso, ¿no? Realmente el pensamiento si progresa y si realmente sirve a la vida, porque la capacidad de energía intelectual, la vitalidad del pensador realmente esté bien fundamentada y esté bien orientada hacia los futuros a partir de una situación histórica determinada, ¿no? Pero de todas maneras, claro, digamos, eso es un lado del historicismo, pero también, claro, en la escuela histórica se define siempre, aparte de, por supuesto, porque ya los datos y, digamos, es decir, la cartografía, ¿no? Los mapas, todo lo que se conoce ya de la historia desde la antigüedad es mucho, son muchísimo, muchísimo más más perfeccionados, ¿no? Todos esos relatos particulares, pero también es porque la humanidad, y eso enlace, digo, con lo que yo estaba hablando el año pasado, es con lo de la nueva escuela histórica, lo que viene a desarrollar es también la conciencia histórica, eso es un dato también, punto de partida de la introducción a las ciencias del espíritu de Diltay, ¿no? Claro, esa conciencia histórica es también del historicismo, por supuesto, es también una idea fundamental de que todo sistema histórico, socio-histórico, todo sistema social en la humana, es siempre histórico, siempre está en la historia, y ese sistema social es un, suzamenján, se puede decir, es una estructura, es un sistema, estoy diciendo sistema social, es un sistema, quiere decir, que es una estructura, es decir, es una unidad de dependencias internas, y, por lo tanto, desde el punto de vista filosófico, no se puede decir que un determinado sistema social está equivocado, ¿no? Es decir, esto tiene que ver con la cuestión del relativismo que luego le echacarán a Diltay, ¿no? Es decir, el historicismo es que los fenómenos históricos se dan dentro de unos sistemas sociales en un lugar y en un momento determinado y los criterios para entender y valorar ese sistema son los de ese sistema, no se puede aplicar otro, ¿no? Todo eso hoy nos parece completamente normal, pero claro, todo esto son pasos, digo, de enorme trascendencia en la historia de una cultura que es lo que yo insistía el año pasado, una cultura que está llevando adelante una lucha, es decir, una conquista, la conquista del conocimiento, la conquista de la libertad, porque hay que plantearlo así, como decir, se planteó como una lucha, es decir, una lucha por la libertad contra los despotismos, que son nada menos que ninguna broma lo que estamos diciendo del siglo XV, y una lucha contra el oscurantismo de esos despotismos, de ese poder político tradicional, ¿no? Por cierto, que a Diltek le faltó un poco la épica de esas conquistas, ¿no? Pero de todas maneras cuando uno lee como hace, e incluso dentro mismo, aparte de otros estudios, dentro de la introducción hace una descripción, unas páginas realmente maravillosas de esa nueva humanidad que ha llegado a construirse, ¿no? En el siglo XVI, en el siglo XVII, y efectivamente él no es nunca claramente antirreligioso, pero sí dice claramente, por eso insistía, ¿no? Hay que conocer un poco la historia intelectual de que él también, ¿no? Hijo de pastor protestante y todo esto, pero, y él siempre, claro, considera como todo, lógicamente, la religión como un fenómeno histórico y con el, en fin, con la objetividad con que hay que tratarlo, pero, claro, habla de la metafísica o habla de la religión como planteamientos y soluciones que están superados y que no sirven en el mundo moderno, ¿no? En este planteamiento de Diltay hay una cosa muy interesante, que Diltay está, por supuesto, construyendo su pensamiento a partir de Kant, claro, es posterior, ¿no? Nace en 1833, es posterior a Hegel y está siempre, claro, como digo, claro, porque eso les pasa a todos, De una forma o de otra, están siempre un poco mirando a Hegel para oponerse a él, ¿no? y en cierta medida también a Kant, es lo que encontramos el año pasado, por ejemplo, hablando de Schopenhauer y de Nietzsche. Pero, lo curioso es de lo de Diltay, digo que de la misma manera que le falta un poco de épica de la liberación por el conocimiento, es curioso que no le tiene mucha simpatía, o ahora, si tenemos ocasión de leer algunos de los textos que tenía preparados, aunque ya he comido mucho tiempo, no le tiene mucha, es decir, no se siente heredero, no se siente hijo de la ilustración, de Voltaire, ¿no? Digamos, ¿no? Es decir, no, él pertenece a todos estos elementos biográficos, su vinculación a la figura, por ejemplo, Schleyer-Macher, es un teólogo, insisto, un filólogo enorme, del que, claro, todo lo que, muchas de las cosas de estos progresos que hizo la historiografía, luego, es sobre la base de esos investigadores, ¿no? De la filología, es una cuestión fundamental, ¿no? Él viene de ahí, y claro, es del mundo universitario, más académico, y claro, aquellas críticas y la risa volteriana, ¿no? Eso no lo encajaba bien, ¿no? Estaba, por supuesto, no sé si vamos a intentar adelantar un poco en la, por ejemplo, esto de la, leamos, por ejemplo, por lo menos una línea, dice, hablando de la escuela histórica DILTA, y dice, estamos, digo, en 1883, ¿no? Cuando cumplen los 50 años, y dicen el prólogo de la introducción, dice, con el otoño de la Edad Media comienza la emancipación de las ciencias particulares, pero entre ellas, la ciencia de la sociedad y la historia siguen hasta muy entrado el siglo en la vieja servidumbre con respecto a la metafísica y el prestigio creciente del conocimiento natural, o sea, de las ciencias de la naturaleza, ¿no? Ha traído como consecuencia una nueva relación de servidumbre no menos opresiva que la antigua. Claro, él dice que las ciencias humanas tienen que liberarse también del modelo de las ciencias naturales. La escuela histórica, entiéndase la expresión en su sentido más amplio, llevó a cabo la emancipación de la conciencia histórica y de la ciencia histórica, por la misma época en que el sistema de las ideas sociales, derecho natural, religión natural, teoría abstracta del Estado y economía abstracta, desarrollaban en Francia sus consecuencias prácticas con la revolución, ya es mala intención a Editha y no de relacionar el siglo XVIII solo con la revolución, se identifica toda la problemática ideológica de la ilustración, creo yo que lo hace con bastante mala intención, dice, en ese momento, y dice nada más, dice, en que los ejércitos revolucionarios ocupaban, no eran los revolucionarios, eran los de Napoleón, destruían el viejo edificio del Imperio Alemán, tan maravillosamente construido y recubierto de la pátina de una historia milenaria, mientras ocurría, mientras los franceses armaban, todo ese desastre tan espantoso que fue, y yo creo que en esto tenía razón Diltay, todas las campañas napoleónicas, esas aspiraciones imperialistas de Napoleón, mientras ocurría todo eso, dice Diltay, se desarrollaba en Alemania la visión del crecimiento orgánico como un proceso en que surgen todos los hechos espirituales, demostrando así la falta de verdad de todo aquel sistema de ideas sociales, ideas sociales del XVIII, de Diderot, sobre todo, y de Rousseau. En la diapositiva siguiente vemos lo que yo decía antes es lo de la conexión, lo de la, eso es el Susamen Khan de la estructura, que animaba a esta escuela, la escuela histórica, una intención puramente empírica, un ahondamiento amoroso en las particularidades del proceso histórico, un espíritu universal que al considerar la historia pretendía determinar el valor de cada hecho singular, partiendo inicialmente de la trama del desarrollo y un espíritu histórico que dentro de la ciencia de la sociedad buscaba en el estudio del pasado la explicación y la regla del presente y para el que la vida espiritual era histórica en todos sus puntos. Por lo que dije antes, queda ahí en medio una frase, la vida espiritual era histórica en todos sus puntos, siempre la vida humana, la cultura humana se da en la historia. de este movimiento a partir de una corriente de nuevas ideas que ha circulado por innumerables canales en todas las ciencias particulares. Pero la escuela histórica, entonces ahora, claro, ahora viene su crítica para dar el paso teórico, pero la escuela histórica no ha roto todavía aquellas limitaciones internas que tenían que obstaculizar su desenvolvimiento teórico, lo mismo que su influencia sobre la vida. A su estudio y valoración de los fenómenos históricos le faltaba la conexión, esta es la palabra Susan Menhank, la conexión con el análisis de los hechos de la conciencia. Por lo tanto, les faltaba el fundamento en la única ciencia segura en última instancia, en una palabra, el fundamento filosófico. No existía una relación sana con la teoría del conocimiento y con la psicología, eso es lo que él dice que va a hacer en su obra, en su introducción a las ciencias humanas y sociales de las que adelanta este primer tomo, que es fundamentarlo en la filosofía bien, una filosofía moderna, bien no dogmática, por supuesto, una filosofía post-kantiana, post-hegeliana, una teoría del conocimiento, una no-sciología moderna y al mismo tiempo también una psicología, porque ya se puede hablar de que hay un desarrollo de la psicología como ciencia en el siglo XIX. Dice él, dice, no existía una relación sana con la teoría del conocimiento y con la psicología, por eso no logró un método explicativo ni fue capaz, a pesar de su intuición histórica y de su método comparado, establecer una trabazón autónoma, trabazón, otra vez, la palabra de la ciencia, del espíritu, ni de marcar un influjo sobre la vida. ¿No? Como va reapareciendo la idea de la vida. Claro, al mismo tiempo que estábamos diciendo antes lo de la... que Diltay, claro, se sitúa en mediados del siglo XIX en un horizonte cultural, ¿no? En el que está la presencia kantiana, la presencia hegeliana, claro, los hegelianos de izquierda, por ejemplo, de Marx y de Engels, ¿no? Y el desarrollo del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, pero hay una cuestión ahí fundamental, precisamente, en los años centrales del siglo, que es la formulación más teórica del positivismo de Kant, ¿no? Y contra, claro, ante ese horizonte intelectual, es contra el que tiene, bueno, y es Stuart Mill, contra quien se tiene que ir definiendo Diltay, claro, en ese momento, claro, Diltay reconoce, lo acabamos más o menos de leer, claro, que una de las cuestiones fundamentales de las nuevas, de estos saberes, ¿no? del hombre y de la sociedad que se han ido constituyendo en ciencias, estas ciencias modernas del espíritu, claro, son ciencias ya sin aquel, sin el fundamento metafísico, es decir, ni teológico, ni teleológico, son ciencias que parten de los hechos, hay un fundamento empírico, ¿no? Es la palabra que acabo de utilizar, ¿no? Claro, es decir, el paisaje, ¿cómo se ve? El paisaje cultural ante el que se sitúan, bueno, piensen, son posteriores a Schopenhauer, ante el que se sitúan Marx, ¿no? y Dilltey, y Nietzsche, que nace en el 44, ¿no? Once años después que Dilltey, es bastante rico, diverso, complejo, y son realmente figuras de una capacidad, ¿no? y de una potencia intelectual realmente también muy, muy considerables, ¿no? en la historia del pensamiento, ¿no? Entonces, como digo, uno de las, de esos elementos de la época de elementos intelectuales, en el momento intelectual de mediados del siglo XIX ante el que ellos se tienen que situar, tanto los, los hegelianos de izquierda, ¿no? como Dilltey, es, pues, nuevamente el positivismo, ¿no? y no es que no sean positivistas, que todo eso hay que, hay que asimilarlo, ¿no? y entenderlo bien, es un poco complicado, es decir, no, él decía que no era historicista, pero claro, en cierto sentido también lo era, él no era positivista, pero indudablemente, claro, puede que no, nosotros digamos, cada uno de nosotros diga que no es positivista, pero claro, indudablemente, siempre estamos entendiendo, claro, que la ciencia tendrá que partir, ¿no? de la, ese, ese historiador que dice que tal hecho se produjo en determinado momento tendrá que tener una prueba, tendrá que tener una justificación, ¿no? fáctica de que aquello efectivamente fue así, ¿no? una documentación suficiente para, para, para que la, aceptemos esa, esa pieza historiográfica, ese relato, esa historia que él ha hecho de algo, ¿no? Entonces, bueno, la idea de Dillta y está bien clara es que los positivistas mutilan la realidad histórica para acomodarla a los conceptos y métodos de las ciencias de la naturaleza. Este es el fundamento de todo su pensamiento, ¿no? Como todos sabemos, todos siempre, más o menos que estudiábamos un poco de historia de la filosofía, es que la, la idea central de, de Dillta es que las ciencias de la, de la, de la humana, esas que se han, conformado, que han ido construyendo, conformando, configurando a lo largo de la, de la, del siglo XIX, no utilizan un método, no utilizan los mismos métodos de las ciencias de la naturaleza. Que, que eso no las desvirtúa, eso no quiere decir que esos, esos distintos saberes no sean aceptables, no sean objetivos, no sirvan a la vida social, sino, sí, efectivamente, han surgido históricamente para algo, por algo han surgido, porque efectivamente tienen una, una relación, una función directa con la vida, con nuestra, porque eso es lo que decíamos el año pasado, antes no lo llegué a decir, que son esos momentos en que después de Newton y, 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 me estoy olvidando de un dato fundamental, y después de Darwin, otro dato fundamental, ¿no?, en ese paisaje de la primera mitad del siglo XIX, ya el, el hombre al, alcanza un estadio distinto del lugar que ocupa en la naturaleza y en la historia, ¿no?, eso es así de sencillo, pero es así también de verdadero, ¿no?, y la, y la, la línea, por su, digo, por lo menos la, el frente ese de, de, de controversia permanente, de debate, de discusión filosófica, pues irá siempre en esa, en esa, las líneas fundamentales de, 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 de un mayor desarrollo del pensamiento dialéctico, del pensamiento positivista, del pensamiento materialista, y bueno, pues en el caso lo que nos interesa es ver que en el caso de, de, de Diltay no le ha interesado tanto definir, o sea, de, de identificarse, ¿no?, claramente, sino al revés rechazar que él, él dice que no es historicista, que no es positivista, pero sí afrontar en una obra que tiene un carácter teórico, filosófico, filosófico, que las ciencias de la, de estas nuevas ciencias humanas y sociales tienen, aplican en sus investigaciones unos métodos y tienen unos objetivos en sus trabajos distintos de los que se persiguen en las ciencias de la naturaleza, que el hecho de que sean distintos no quiere decir que la, no, desvirtúe el carácter racional, intersubjetivo, científico, e incluso que digo que sirve además a la vida, sino simplemente que es distinto, o sea, que si las, y entonces dice, bueno, si la, la vida natural se explica, ¿no?, esa es la palabra, esos conceptos fundamentales que siempre relacionamos con Diltay, el de la explicación que aspira en las ciencias de la naturaleza, frente a la vida humana, la comprendemos, ¿no?, frente al Erklärung, o Erklärung, explicar de la, de la, de la ciencia de la naturaleza, está el Verstehen, está el, el comprender, la comprensión, es lo peculiar de la, de la ciencia, de la, de las, del hombre, de la sociedad y de la historia. Y bueno, la, la, esas preocupaciones que, este, Diltay tenía probablemente desde, el año cincuenta y poco, en los años de sus estudios, sobre todo, de la, de la, de la vida de Schleyer-Macher, cuando se fue planteando los primeros problemas teóricos, lo llevan a una formulación tan clara como esta, de que la realidad auténtica la poseemos únicamente en los hechos de conciencia que se nos dan en la experiencia interna, es decir, en su avance de, de, de ilucidación de qué es lo que persigue la, la, la persiguen las ciencias humanas y sociales, es esa, como digo, esa, hechos de conciencia que se nos dan en la experiencia interna, hay un poco de prisa, y la historia evolutiva dice que parte de la totalidad de nuestro ser, como ven, es un vocabulario completamente filosófico, la realidad exterior se nos da como vida y no como mera representación, ¿no? Está, es decir, los planteamientos que está haciendo, me interesa subrayar esto, el carácter filosófico que tiene el libro de Diltay en su parte sistemática, ¿no? En la primera, hasta aquí, luego es una, una parte histórica, interesantísima desde luego, pero que no, que realmente no tiene tanta, tanto valor, las ciencias que se ocupan del hombre, de la sociedad y de la historia, tienen como base suya, las ciencias de la naturaleza, claro, indudablemente las ciencias, los cuerpos, aunque Ortega dice que no somos cuerpos, sino que somos acontecimientos, ¿no? Estábamos leyendo antes, los cuerpos que somos, indudablemente somos seres orgánicos que estamos sometidos a las leyes de la naturaleza, ¿no? Estas son esas ideas, son frases que, por cierto, en Ortega se leen prácticamente iguales, ¿no? Esto de que cuando miramos la historia, ¿no? Viven las capas y escombros, las ruinas, las ruinas del pasado y que precisamente la tarea del historiador es descifrar esas ruinas, ¿no? Ordenarlas, fecharlas, datarlas, la datación objetiva, ¿no? También somos positivistas y esas capas, estratos, ¿no? Y esos escombros, esas ruinas del pasado que porque cuando miramos no vemos sino elementos sueltos, aislados, bueno, pues relacionarlos para integrarlos en una visión real, ¿no? Evolutiva, ¿no? Dice ahí, ¿no? En este, interesa esto, en esta relación de lo, muy ordenada, eso es una parte bastante sistemática y muy bien redactada de una manera muy sistemática porque se cuenta que desde que publica en el año 70 hasta, han pasado, la vida de Slayer Máger desde el 70 hasta la introducción a la ciencia del espíritu, han pasado 12, 13 años, ¿no? Es decir, Dilta ya ha tenido tiempo de estudiar, de madurar, de conseguir una cultura que todos los analistas reconocen que es de una enorme amplitud, su conocimiento de la filosofía de la historia llega a ser, francamente, muy notable, y en estos pasos que va dando en la dilucidación, en la caracterización, ¿no? En su trabajo filosófico, porque así es como hay que caracterizarlo, dice, en la biografía se capta la voluntad de un hombre en su decurso y destino con la dignidad de ser un fin propio y el biógrafo debe considerar al hombre bajo especie de lo eterno, tal como él mismo se siente a veces. La biografía expone el hecho histórico fundamental de una manera pura, completa en su realidad y solamente el historiador que edifica la historia partiendo de estas unidades de vida que valiéndose del concepto de tipo y del de representación trata de acercarse a la comprensión de los estamentos, de las asociaciones, de las épocas, que procura enlazar cursos de vida valiéndose del concepto de las generaciones, los que hemos leído Ortega nos suena esto biografía la vida no somos una vida natural sino que lo que entendemos como vida humana es biografía y además el método de las generaciones con el que se hable el tema de nuestro tiempo de Ortega podrá captar y valiéndose del concepto de las generaciones podrá captar la realidad de un todo histórico en lugar de esas abstracciones muertas que en su mayor parte han sido sacadas de los archivos si la biografía constituye un medio importante para el desarrollo de una verdadera psicología por otra parte encuentra su base en la situación de esta ciencia es decir los estudios históricos tienen su mejor expresión en la biografía y la biografía se basa en la psicología se puede designar el verdadero método de los biógrafos como una aplicación de la ciencia de la antropología y de la psicología al problema de hacer viva y comprensible una unidad de vida su desarrollo y su destino las reglas de la conducta personal de la vida han constituido en todos los tiempos una amplia rama de la literatura algunas de las obras más bellas y profundas de todas las literaturas están dedicadas a este tema pero si semejantes empeños han de lograr el carácter de ciencia habrá que acudir a la autognosis la self-senia esto es muy importante también volverá utilizará mucho esta noción en torno a la conexión conexión a su examen que entre nuestro en la escala conexión entre nuestro conocimiento de la realidad de la unidad de vida y nuestra conciencia de las relaciones recíprocas de los valores que nuestra voluntad y nuestro sentimiento encuentran en la vida como es la la prosa en fin yo creo que bastante elaborada y sistemática de porque además los títulos de cada apartado son bien claros muy a mi me parece una obra realmente no 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 indudablemente extraordinariamente influyente la obra que realmente fue casi el único libro de Diltay que tuvo verdadera difusión y trascendencia fue la introducción a la ciencia del espíritu después de la de esa de esa del año 33 de la publicación de la de la introducción la época bueno la toda la vida de Diltay desde ese momento fue la de como profesor en en Berlín publicó distintas obras siempre queriendo eh eh fundamentar ¿no? seguía siempre con la misma idea de fundamentar las ciencias humanas y sociales es decir buscar una fundamentación filosófica a las ciencias humanas y sociales es decir realmente estaba ampliando lo que había publicado en su introducción del año eh 83 ¿no? son esos títulos acerca del origen y la inlegitimidad de nuestra creencia en la realidad del mundo exterior la experiencia y pensamiento ideas acerca de una psicología descritiva y analítica sobre psicología comparada porque claro en este momento el toda la la construcción es lo que acabamos de leer de Diltay es que esas investigaciones están basadas en una en un en un conocimiento vamos para justificar o hace falta un conocimiento de la psicología pero claro ahí va a venir una psicología que él defiende Ernest está así en la psicología que él dice que no es la la psicología explicativa o constructiva sino que es una nueva psicología descriptiva y analítica pero claro ahí le van a venir unas críticas enormes precisamente del campo de los psicólogos Ebbinghaus y otros que que le dicen bueno porque indudablemente no se puede fundamentar la investigación histórica la fundamentación la investigación sociológica o de la o de la historia de la de la de la literatura o de la de la historia de la filosofía de lo que sea los estudios históricos no se pueden fundamentar en la psicología es decir un psicologismo realmente inadmisible esto le produjo pues en fin un impacto a a Diltay que no trató en estas obras no trataba de estar darle un planteamiento sistemático a su pensamiento sino eran tanteos avances de investigación en su en su búsqueda y y bueno a partir de este momento hay los estudiosos de la vida de Diltay que se produce un giro ahí porque empieza a dedicarle mayor atención a la a lo que acabamos de ver de los estudios de poética de poesía como sobre Lessing Goethe Novali Hölderlin y ahí en el año precisamente en el año 1900 publica dos textos que han tenido mucha repercusión ahora actualmente y que son el de comprensión y hermenéutica y los orígenes de la hermenéutica vamos a ver si encontramos bueno los estudios sobre Hegel también fueron fundamentales lo de la juventud de Hegel porque luego aparte de los estudios de él también se hizo la edición de los de los trabajos juveniles de Hegel y la bueno y la última obra así extensa importante es lo de la esencia de la filosofía vamos a ver si tenemos ocasión de leer aunque sea una palabra sobre la idea bueno esta quizás esta nos puede servir porque ahí está el concepto de vivencia el concepto de comprensión que son fundamentales siempre en el pensamiento de Dillte dice así como en las ciencias de la naturaleza el conocimiento de las leyes es posible únicamente mediante el número y la medida aplicados a las experiencias y a las reglas contenidas en ellas así también en las ciencias del espíritu toda insisto ciencias del espíritu quiere decir ciencias humanas y sociales y la historia fundamentalmente la historia él está pensando en la historia toda proposición abstracta solo se puede justificar por su referencia a la vida anímica tal como se nos da en la vivencia y en la comprensión el concepto ese de Lemnis de vivencia es fundamental en su pensamiento pero es que dense cuenta también de que claro está introduciendo elementos en esa tradición de la filosofía de la vida el concepto de vivencia y el concepto de comprensión en todas estas cuestiones se pone de relieve que el problema epistemológico es siempre el mismo saber universalmente válido partiendo de experiencias eso es lo que busca y efectivamente la pregunta es decir ¿estas ciencias humanas y sociales efectivamente consiguen un como dice un saber universalmente válido? esa es la cuestión pero este problema se encuentra aquí en las condiciones especiales impuestas por la naturaleza de las experiencias en el dominio de las ciencias del espíritu estas son la estructura como conexión constituye en la vida psíquica lo vivo conocido a partir de lo cual se determina lo singular tenemos pues a las puertas de la ciencia del espíritu como un problema no seológico capital el análisis del comprender al partir la hermenéutica de este problema etnoseológico la hermenéutica en fin digamos las técnicas interpretativas más refinadas y encontrar su meta última en su solución entra en íntima relación con las grandes cuestiones que agitan a la ciencia actual acerca de la constitución y la legitimidad de las ciencias del espíritu sus problemas y principios cobran una actualidad viva la solución de estas cuestiones epistemológicas nos lleva al problema lógico de la hermenéutica y bueno el dirá que si bueno la 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 conocimiento científico en estas ciencias es siempre de seres individuales la el método de investigación es el de la comprensión pero ese acto de comprensión este comprender es una es siempre lo que nos interesa ¿no? pensando en Ortega es una interpretación ¿no? este comprender alcanza desde el dada infantil hasta el hamlet o la crítica de la razón pura en las piedras mármoles sonidos musicales ademanes palabras y letras en las acciones en los órdenes y organizaciones económicas nos habla siempre el mismo espíritu humano que requiere interpretación el comprender muestra grados ahí es donde me parece que aparece por primera vez la palabra interpretación el comprender muestra grados diferentes estos se hayan condicionados en primer lugar por el interés si el interés es limitado también lo será la comprensión a semejante comprensión técnica ya estamos en el texto este que decía antes que se ve mucho actualmente que es el de los orígenes de la hermenética que es un un número exacto de páginas tiene es un texto pequeño la comprensión técnica es eso que aparece ahí en cursivo en mitad de la página dice a semejante comprensión técnica de manifestaciones de vida permanentemente fijadas la denominamos interpretación en esto reside la extraordinaria importancia de la literatura para nuestra comprensión de la vida espiritual y de la historia Dillte le va dando cada vez mayor importancia a la literatura como forma de entrar en otra época y comprender otra época porque sólo en el lenguaje encuentra su expresión completa exhaustiva y objetivamente comprensible la interioridad humana por eso el arte de comprender encuentra su centro en la interpretación de los vestigios de la existencia humana contenidos en los escritos son las ruinas esas los escombros de los que hablábamos antes la interpretación de estos vestigios y el tratamiento crítico que le iba inseparablemente unido fue por consiguiente el punto de partida de la filología o sea que como vemos realmente está siempre en la línea de lo que por donde había empezado de la deslumbrado intérprete interesadísimo ¿no? se había zambullido en la en la obra del gran filólogo ¿no? del gran teólogo del gran filólogo que había sido Schleyer Mager y todo aquello a lo que había dado lugar a lo que había dado lugar aquella aquella actividad universitaria tan extraordinaria ¿no? y que había que había una de las cosas que cuenta él en esto que me parece más bonito y que podemos leer todos tampoco hace falta no hace falta tener una preparación filológica ni filosófica especial para entender cómo se fueron dando a lo largo desde la antigüedad y luego en la edad media claro en todo el milenio del cristianismo el milenio medieval todas las líneas ¿no? de la de la de la interpretación de la exégesis bíblica ¿no? del antiguo testamento y luego de los evangelios de cómo se agudizó esa 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 cuestión a partir de la de la reforma ¿no? Jesús luego nos puede quizá hablar mejor de esto y y claro y cómo por otro lado justamente ahí de saliendo de la edad media ¿no? en la que han estado viviendo de los textos antiguos en latín y en griego ¿no? a veces llegados a través incluso de textos de versiones árabes y tal es decir cómo la el el dominio de las lenguas antiguas claro era era fundamental y tenía además una lo que estábamos diciendo antes una dimensión ideológica ideológica que podía ser realmente delicada ¿no? hasta ahora dice la hermenéutica clásica y la bíblica ¿no? son dos líneas de investigación habían marchado cada una por su lado una hermenéutica tal igual claro con Slayer-Macher pasó más allá de estas reglas a la análisis de comprender creyó que fue y luego todo comprender es siempre relativo esto fue claro Husser ¿no? a medida que seguían en las cosas que iba publicando Diltay fueron objeto primero de lo que dije antes de los psicólogos que dijeron que aquello no era aceptable y tal y de lo del psicologismo ¿no? como fundamento y y ahora esto de la interpretación lo de la interpretación y siempre con cierta dimensión además historicista en los planteamientos que hacía Diltay le parecieron a Edmund Husser el impulsor fundamental ¿no? de la fenomenología que tuvo muy conocimiento además dedicó mucho tiempo al estudio de la cuestión plantada por Diltay dijo que esto no era que esto no era ese este rel este la la importancia que era a la interpretación el pues llevaría a unos planteamientos en fin de escepticismo y de relativismo inadmisible y tal ¿no? bueno como se ve claro muchas de las cosas que estamos diciendo los lectores de Ortega nos suenan y nos parecen ¿no? o conocemos algo del desarrollo de la filosofía de la vida y de la existencia ese mismo concepto de vivencia ¿no? la importancia de la biografía y todo esto pero claro ¿qué ocurre? que Ortega en el año 33 lo digo rápidamente no bueno lo del ah bueno una de las cuestiones fundamentales que lo dije antes al principio que fue desarrolló Diltay en estos años finales fue lo de la teoría de las concepciones del mundo y me interesaba en el caso de Ortega ya termino porque era el tema de la charla de hoy que en el caso de Ortega vemos digo que hay muchos elementos de contacto ¿no? probablemente muchas de las cosas de Diltay relacionadas con el historicismo la filosofía de la vida la hermenéutica por cierto que ahí si reconoce Ortega explícitamente la importancia de Diltay el pragmatismo hay toda una serie de elementos y tal y sobre todo vamos lo de la hermenéutica y la filosofía de la vida parece como que Ortega fuera un continuador ¿no? en algún modo deudor del pensamiento de Diltay pero en el año 30 bueno después de la de la República de la Ortega abandona ¿no? él era diputado ¿no? en el año 31 abandona la el el Congreso de los Diputados clausura incluso la Asociación para la Defensa de la República ¿no? de los intelectuales de de Pérez de Ayala y de Marañón y se concentra dice que en fin publica unos textos de cierta trascendencia que es la rectificación de la República él no está de acuerdo con aquello con la evolución que va teniendo la República y se concentra más en su en su obra de 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 pensador y en ese momento publica lo que nos interesa en el año 33 un artículo que se que se titula la 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 idea de la vida de Guillermo Diltay en la que el artículo digo lo tengo aquí lo tengo aquí completo en el que dice nada menos que Diltay es un filósofo y además que es el filósofo más importante de la segunda mitad del siglo XIX porque él dice cree en el año 33 es un año en que como ven estamos celebrando el centenario del nacimiento de Diltay ellos estamos celebrando el centenario del nacimiento de Diltay en el año 33 y los 50 años del nacimiento de Ortega y y estoy diciendo lo digo bien si en el año 33 y y Ortega claro dice Diltay es una pensadora totalmente desconocida en España y voy a decir quién es el artículo titulado así Guillermo Diltay y la idea de la vida que publicó en tres entregas en el imparcial a finales del 33 y principios del 34 pues realmente es interesante probablemente pero no termina lo resumo en una frase Ortega dice que si él no había conocido cuando él publicó lo que antes puso Macaín que lo tenemos en las diapositivas siguientes Adán en el paraíso las meditaciones del Quijote el tema de nuestro tiempo ideas y creencias historia como sistema toda esta serie de obras e incluso el prólogo para alemanes de la de la de la edición alemana del tema de nuestro tiempo o sea él no conocía la obra él dice que él no conocía la obra de Dintai o sea que él desarrolló esa idea de la de la de la vida como la realidad radical y que luego pues en fin lo de la historicidad que él dice que por cierto en un texto del año 50 que me encontré dice que el que realmente entiende la verdadera historicidad de la esencia la esencia histórica de la de la condición humana es es Conte o Conte y no y no no Hegel o no no Marx no 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 Dintai pues Ortega dice que no que él no lo que él no lo conoció que si él hubiera conocido la obra de Dintai pues habría adelantado vamos es como si hubiera dice él que eso no conocerla es como si hubiera perdido 10 años en su trabajo de pensamiento y al principio parece que está como queriendo decir que sí que hay que hay un cierto paralelismo y dice no pero es que ni siquiera hay paralelismo puede haber una correspondencia y de luego en el prólogo para aparte de este artículo que digo que es un poco extraño hay un en el una página o un pequeño párrafo en el prólogo para alemanes de la del tema de nuestro tiempo que que Ortega dice que que vamos pudieron haber influido en él dos personas que eran Dintai y que él no la conocía en el año 10 en el año 14 en el año 14 dice él cuando no cuando que son las meditaciones no las meditaciones del Kiyote son de 1914 y que él dice les está diciendo a los alemanes en el año 33 dice no es que en el año 14 yo no conocía la obra de Dintai porque a mí me podían haber determinado en lo que yo decía en lo que yo decía me habían podido influir Dintai y Kierkegaard dice a Dintai que yo no lo conocía y entonces despacha la cuestión así con una frase y lo de Kierkegaard peor todavía porque dice que es que a Kierkegaard es que no lo soporta que no aguanta ni leer una una sola línea y en este caso en el artículo largo de esto de la idea de la vida es decepcionante porque después de en fin de señalar las diferencias que puede haber entre él y Dintai y tal hace un resumen que es intenso primero habla de la escuela histórica de la de la idea fundamental de Dintai y tal y luego claro al hacer esto de la idea fundamental de Dintai resume algunos textos que yo no sé exact no termino de entender exactamente a qué obras de Dintai se refiere para luego localizarla en porque la obra de Dintai está traducida este es un ejemplar que es de aquí de la fundación y que Alberto el otro día me localizó rápidamente porque aquí están en el es una es decir la obra de hay que decir Ortega se defiende diciendo que efectivamente Dintai ya damos si quieren podemos empezar en nuestra conversación Dintai definitivamente dice él era desconocido porque publicaba así en esas revistas que tenían poca difusión revistas científicas pero que realmente no era un autor con que tuviera una obra difundida y un autor conocido y es verdad que pero claro luego él sabía que después en el año 33 cuando está escribiendo este artículo este ensayo digamos él sabía que los familiares y discípulos de Diltai después de 1911 habían accedido a los archivos de Diltai los habían ordenado y habían publicado no la obra completa porque nunca nadie se atrevió a decir que aquello fuera la edición de la obra completa de Diltai pero sí los escritos reunidos los que Sammeltes y Schiften y como siempre se cita la GS y que son es decir empiezan me parece a partir del año 21 y luego la guerra se interrumpió y tal se publicó alguna cosa pero más o menos son los 9 volúmenes de la edición de los escritos reunidos que luego tradujo Eugenio Imas en el fondo de cultura porque yo antes lo que tenía en la mano era la traducción de Julián Marías que había hecho para revistas de occidente que lleva un prólogo de Ortega por cierto y tal que es uno de los momentos esos en los que Ortega habla de Diltai pero tampoco se terminan de aclarar mucho las cosas y luego en lo que yo he podido consultar también de la historia así desde un punto de vista de la historia de la filosofía pues claro hay que partir del derecho digamos de que el propio Ortega está diciendo que él no conocía la obra y hay unos puntos de coincidencia Ortega dice que sí hay correspondencia pero no de todas maneras hay una cosa curiosa y es que sobre estos dos autores y la relación entre ellos habló en su día Gadamer la gran figura del pensamiento hermenéutico de la hermenéutica contemporánea en una intervención en Madrid y él pues bueno entra en unas cuestiones de tipo vamos filosófico técnico sobre su dependencia algunas ideas de Kant porque a fin de cuentas él dice que Ortega estuvo en Kant ¿no? estuvo instalado en Kant muchos años y pero aparte de eso a mí me vamos el hecho de que Gadamer se interese ¿no? por el hago un estudio una aunque fuera una intervención oral quizá improvisada en Madrid no lo sé pero vamos que fue traducido en revista de occidente en la nueva época demuestra que el asunto es interesante ¿no? y ahí se ven dos cosas o sea que para normalmente para el mundo europeo Ortega era una figura era un crítico de la cultura ¿no? no solo un pensador y casi menos un filósofo y una cosa muy interesante que es que dice que Ortega estaba situado entre la atracción de Nietzsche y la de Diltay porque efectivamente ¿no? quien lea sobre todo los primeros escritos en la época de la de la juventud de Ortega es un escritor que está indudablemente ¿no? ha leído con mucho interés con mucho entusiasmo y con mucha capacidad de asimilación el pensamiento de Nietzsche aunque luego diga muchas cosas contra Nietzsche pero al mismo tiempo Ortega está en la universidad alemana también muchos años incluso después de hacer sus oposiciones en el año 10 volvió ¿no? pagado por la junta para la ampliación de estudios volvió becado a Alemania y sigue interesado por la vida y él es profesor en Madrid él es catedrático ¿no? de metafísica en la universidad central y es decir está claro son dos figuras muy diferentes ¿no? la que cada Rosa plantea esa cuestión es muy interesante ¿no? esa atracción entre un filósofo que se hace cada vez más escritor como Nietzsche ¿no? cada vez más poeta cada vez más fuera de lo que puede ser su misma obra más organizada ordenada desde la segunda época y claro y en el caso de Diltay en el que es una figura que probablemente siempre vivió y desarrolló su pensamiento dentro de la de la universidad ¿no? y con relación a las grandes a la gran actividad de la universidad alemana en el campo de la ciencia de la vamos de las ciencias humanas y sociales hasta aquí he llegado muchas gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.